La Municipalidad de Pérez de León brindará con normalidad el servicio los días lunes, martes y miércoles de la Semana Santa. Sin embargo, el jueves y viernes santo no, por lo que las comunidades que habitualmente se les brinda ese día tendrán que esperarse hasta el 4 y 5 de abril para la recolección de sus desechos. La próxima semana lo que es el servicio de recolección de residuos sólidos, laborará de manera normal de lunes a miércoles. Entonces, ya lo que es jueves y viernes, el servicio no estará recolectando los residuos en las diferentes rutas, tanto en las rutas municipales como en las rutas que actualmente atiende la empresa contratada por la Municipalidad para estos trabajos. Entonces, hacerle el llamado a la población para que ese día no saquen sus residuos sólidos. La próxima semana, es decir, la primera semana de abril, se estaría pasando con total normalidad y pues recuperando la ruta que en ese caso estaría sin recolectarse. Entonces, las personas que les tocaba la recolección el jueves o el viernes, tendrán que esperar hasta el próximo periodo, digamos, hasta la próxima vez que les corresponda según el calendario normal. 4 y 5 de abril sería entonces. Exactamente. Entonces, ahí es cuando les volvería a tocar la recolección normal de sus residuos sólidos y pues ya orgánico y reciclaje según nuevamente se muestra en el calendario. Pero significaría que lunes, martes y miércoles sí es con normalidad. Lunes, martes y miércoles con total normalidad, exactamente. Igual el servicio que brindamos en el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos, aquellas personas que necesiten ir a depositar residuos pueden hacerlo con total normalidad de lunes a miércoles, igual la recepción gratuita de llantas que tenemos. Jueves y viernes estará cerrado, ¿verdad? También. ¡Gracias!